La Palabra del Día de Hoy que por un lado viene de los tiempos antiguos, pero sigue siendo una Palabra de Poder el día de hoy para aquellos que la reciben, aquellos que creen, aquellos que abren su corazón. Señor, va a ser una semilla de vida plantada en sus corazones con el fin de que, Señor, lleven mucho fruto. Amén. Quisiera decirles también para aquellos que están aquí y aquellos que nos están viendo también, si eres conmovido el día de hoy, tú puedes elegir, puedes elegir dejarte influenciar. Allí donde tú estás, aquí o mirando la pantalla, el Espíritu Santo no tiene ningún límite. Y si tú sientes que estás siendo conmovido, es Dios quien te está tocando. Y si Dios te habla, tú no puedes impedirlo. Es una marca que viene sobre ti, que te dice, te amo y te quiero en mi plan. Yo pienso en ti y he grabado tu nombre en mi corazón y en mis manos desde siempre. Y quiero que nos pertenezcamos el uno al otro para siempre. Hay un camino, hay un proyecto de eternidad. No saques de tu corazón lo que te está hablando, lo que se está tocando. Es Dios quien lo hace y tú no puedes sacarlo. Es Dios quien lo está haciendo y es una obra eterna. Estamos agradecidos que podemos encontrarnos el día de hoy. Y quiero decir que aquellos que están sufriendo, hay varios que han sido sanados en nuestra iglesia de avivamiento. Y ha habido una persona ya anciana que falleció, todos los demás han sido sanados. Pero aquellos que están todavía luchando con la enfermedad, sabemos que las marcas que este COVID está dejando son difíciles y las consecuencias están allí. Hoy la duración de la convalescencia puede ser larga y pesa. Y estamos orando en esta mañana que el nombre del Señor Jesús actúe con poder y que produzca la sanidad de los corazones. Bueno, vamos a orar, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, el nombre que nos ha sido dado para responder a nuestras oraciones, también para sanar a los que están enfermos. A través de tu llaga hemos sido sanados, tenemos sanidad, somos sanos y proclamamos, Señor, la restauración total de aquellos que sufren todavía, aquellos que están luchando, Señor, aquellos que todavía están en medio de la lucha, que el aliento del Señor venga a su vida, a sus polmones, a todo su ser, a todas las células de su ser. En el nombre del Señor Jesús, tú resucitas, tú restauras y tú haces toda cosa nueva. Lo proclamamos, proclamamos tu nombre, el único nombre que nos ha sido dado para que seamos restaurados y sanados, no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra alma y nuestra vida para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Los invito ahora a una lectura que ya fue mostrada en pantalla en Génesis, capítulo 49. El tema de mi mensaje es Secretos para una vida bendecida. Vamos a descubrir algunos de estos secretos, principios, esas claves a través de esta lectura de esta mañana. Génesis 49, versículo 22. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le lanzaron flechas, lo aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Amén. Hasta allí va nuestra lectura. Quisiera llevarlos al día de hoy a la maravillosa historia de José. Quisiera un poco presentar algunos elementos de su vida, del capítulo 37 al capítulo 50 de Génesis. Son 13 capítulos sobre su historia. Bueno, no vamos a tratar todo, evidentemente. Vamos a estudiar algunas lecciones de lo que él vivió en su tiempo. José, José, ese pequeño que llegó después de los demás hermanos, él era el preferido de su papá, Jacob. ¿Por qué el preferido? Muy amado. Porque lo tuvo de su esposa preferida, Raquel, que durante mucho tiempo fue estéril y esperaron mucho y entonces lo quiso mucho más porque entonces le dio un privilegio a este hijo. Y de algún modo se puede comprender, ¿verdad? Un hijo que fue muy esperado, es un hijo que vamos a apreciar mucho. Y eso también, bueno, nos hace hacernos una pregunta porque Jacob, él mismo, vivió en una familia donde había ese tipo de preferencia y vio las consecuencias, vio los problemas que causaron. Él mismo era el preferido de su mamá, Rebeca, y su hermano Esaú, era el preferido de su papá, Isaac. Y finalmente, todo esto fue, causó un problema, hubo una división, una separación terrible, también a causa de esas preferencias. Y él, ahí está haciendo lo mismo, está prefiriendo a su hijo y nos podemos decir que no ha aprendido de su pasado. Bueno, y eso puede ser ya una pista para nosotros. Pero el plan soberano de Dios no es parado a causa de los problemas de los padres o porque los padres no educan de una manera ejemplar a sus hijos. Porque a veces hay elementos que no podemos controlar, que están allí. Y a pesar de esos problemas, esos obstáculos en medio de las familias, esos elementos que vemos en el exterior nos parecen extraños y a lo mejor nos dan ganas de juzgar y de querer dar una elección a ciertas familias, a pesar de todo eso, el plan perfecto de Dios se cumple, a pesar de todo. Miren qué cosa dice en Romanos 9.11, no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera. No por las obras, sino por el que llama. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. El propósito de Dios permanece a causa de la elección. Eso no depende de lo que hagamos o no hagamos, sino de aquel que llama. Aquel que llama. Y hay un llamado en cada uno de nosotros y a pesar de los errores que han sido cometidos a lo mejor por nosotros o por nuestros padres, nuestros familiares, eso no va a cambiar en nada el propósito eterno de Dios en nuestra vida. Va a ser mantenido. Dios escribe derecho con líneas torcidas, decía alguien, pero siempre hay consecuencias. Y en esta familia hay consecuencias. Ustedes pueden imaginar una chica en medio de doce chicos y de cuatro mamás diferentes. A lo mejor podríamos escribir una telenovela, ¿verdad? Y José va a conocer el privilegio de tener, hasta cierto punto, una vida feliz. Pero va a haber muchos problemas con sus hermanos, celos y tensiones permanentes, injusticias, celos, y José va a pagar por eso. Va a pagar las consecuencias de haber hablado muy rápido lo que Dios le mostró. Bueno, en esa época él no era consciente. No se imaginaba la perspectiva y la amplitud de los sueños que él tenía. Y él habló de manera ingenua, lo contó a sus hermanos, en un ambiente que era un poco explosivo. Y eso añadió más tensiones a las que ya había. Entonces, él llega con sus sueños, que yo les voy a dejar leer, que no es el tema del día de hoy. Pueden leer tranquilamente a partir del capítulo 37 de Génesis y van a ver. Entonces, esos sueños que son un sueño para su futuro, su futuro lejano. y van a acentuar las divisiones familiares y los conflictos van a empeorar como una tormenta que llega sobre la familia. Y por lo tanto, esos sueños venían de Dios y eran correctos, pero a lo mejor él los compartió muy pronto. Eso me hace pensar a María, la mamá del Señor Jesús, que comprendió bien pronto en su vida muchos elementos del ministerio de redención de su Hijo Jesús. Pero la Palabra de Dios nos dice algo importante. María repetía esas cosas en su corazón. Las guardaba para ella. Las meditaba. En cambio, José, en vez de hacer eso, él rápidamente las propagó en un universo que era corrosivo, era malo, era agresivo hacia él. Y podemos ver allí algo importante. escuchen. Un combate espiritual que va a ser animado, un combate espiritual que se desata y va más allá de las rivalidades entre hermanos hacia el pequeño José. En Génesis 49, lo hemos leído, en el versículo 23, le causaron amargura, le lanzaron flechas. los arqueros lo aborrecieron. Y cuando leen el capítulo 37, versículo 8, allí vemos justamente que era a causa de sus sueños, a causa de la palabra que el Señor le había revelado, a causa del llamado para su vida. Eso molestaba. Eso molestaba de manera extrema a sus hermanos. Eso dice en el capítulo 37, versículo 8, dice, lo aborrecieron aún más, aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y en el versículo 19, dice, cuando llega para ver a sus hermanos, dice, lo ven, entre ellos dicen, ah, ahí viene el soñador. eso les molestó de manera extrema. Era la palabra, la promesa, la visión celeste molestaba a los hermanos. Y en el versículo 20, dice, vamos a matarlo y veremos entonces qué será de sus sueños. Hay un combate espiritual que está focalizado sobre su llamado, sobre la promesa, la visión que el Señor tiene para él. Y sus hermanos lo detestan a causa de esos sueños de su futuro, porque en su futuro hay un plan de salvación para su familia. Era incluida, pero nadie lo sabe en ese momento. Y dice, a causa de eso, justamente, hay un odio del enemigo, hermano, hermana, el combate espiritual a causa del llamado sobre tu vida, a causa de la promesa, la palabra de Dios para tu vida. Incluso sueños espirituales que tú tienes que son correctos. No estoy hablando de sueñitos que uno se inventa para hacerse una carrerita espiritual, sino un sueño que viene del Señor. Algo que tú tienes dentro de ti, el enemigo lo va a rechazar. Lo va a rechazar. E incluso tus mismos hermanos lo van a rechazar y vas a ser incomprendido. Y José se sintió tan solo en esa cisterna, abandonado. Y él se preguntaba, ¿qué cosa sucede? No comprendo nada. A veces nos decimos, no comprendo lo que pasa, no comprendo nada, no sé lo que sucede. Sé que hay odio hacia mi vida, contra mí. Sé que el enemigo está luchando contra mí. No te desanimes. José pasó por ahí. Y si él logró atravesar ese valle profundo, ese desierto de soledad, de injusticia, con el Espíritu Santo tú también puedes. Vas a tener la fuerza día tras día de ir y vas a ver a qué punto el gran plan de salvación para Dios va a cumplirse. El diablo quiere impedir la realización del plan de Dios para tu vida. Tenemos que saberlo, hermanos. El diablo detesta lo que Dios ha puesto en ti. No le gusta a lo que Dios ha puesto en tu vida. Y por eso a veces no comprendemos algunos conflictos. Nos preguntamos cómo puede haber divisiones en la familia, rivalidades, a veces grandes problemas, pero ir hasta querer matar a su propio hermano eso ya es ir demasiado lejos. Eso es difícil de comprender que podamos ir hasta ese punto. Se trata de espíritus malvados que quieren influenciar a la gente a destruir la visión de Dios para tu vida. El diablo no le gusta el potencial que hay en ti. Lo que Dios te ha puesto en tu vida, él lo odia, pero tú vas a resistir con una fe firme y vas a vencer. Vas a saber que hay un combate espiritual y como está escrito para José, que incluso si los arqueros van a lanzar flechas, se nos dice que sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Tú vas a resistir, te vas a mantener firme, como dice Efesios 6, manténgase firme, mantente firme después de haber soportado todo, mantente firme que tus manos se mantengan fortalecidas para sostener el escudo de la fe que va a apagar las flechas mentirosas y malvadas del adversario, del diablo. Diábolos quiere decir aquel que se opone al proyecto de Dios, pero la soberanía del Señor está por encima de todo y se va a cumplir. Y José va a comprender a través de su vida esa maldad y él va a atravesar un universo difícil, va con pérdidas, con separación, con soledad y el pecado de los hermanos va a ser su trabajo. A lo mejor ustedes están sufriendo a causa de pecados de sus hermanos y se encuentran en la escuela del perdón y estamos todos en la misma escuela del perdón. Nadie puede decir yo jamás he tenido que perdonarle a alguien, yo no he tenido necesidad de perdonar. Todos estamos en la misma escuela en la cual aprendemos a madurar, aprendemos que el amor puede vencer todo el odio del mundo, la cólera y el mundo de hoy en día siente demasiada cólera, hay odio, pero el poder del amor que ha sido vertido en nuestro corazón por el Espíritu Santo puede vencer todo eso, incluso las cosas más graves. Ese es nuestro llamado y ese camino nos hace pensar, al camino de José del Señor Jesús que fue rechazado por sus hermanos, fue vendido, murió, pero gracias a su muerte él es el Salvador, gracias a lo que él perdió él ha venido a ser el Salvador no solo de su familia sino de todos los pueblos. miren ahora un texto interesante en el Salmo 105 versículo 17 versículo 17 versículo 17 vamos a ver este texto que dice es un texto profético 105 versículo 17 105 versículo 17 salmo envió a un hombre delante de ellos a José que fue vendido como esclavo afligieron sus pies con grillos en cárcel fue puesta su persona hasta la hora en que se cumplió su palabra el dicho de Jehová lo aprobó miren esos dos verbos él envió José fue vendido envió o vendido los hombres lo vendieron lo despreciaron lo rechazaron querían matarlo querían callarlo ya no querían saber más de sus sueños ni la imagen sola de José no les convenía lo vendieron lo excluyeron pero Dios dijo yo cambio el mal en bien tú no eres un hombre vendido eres un hombre enviado aleluya enviado incluso el peor o la peor situación vendido como esclavo él no valía nada tenía su su ropa rota su identidad destrozada tuvo que aprender una nueva cultura un nuevo idioma llegó a un lugar que él no conocía fue esclavo cuando él era un joven que era libre en realidad incluso los más malos no pueden hacer que el plan de Dios no se cumpla en tu vida muchas veces los peores son usados por Dios en un plan que ellos ignoran no conocen el plan de Dios pero Dios dirige las cosas de manera soberana y me encanta la noción de la soberanía de Dios en la historia de José no, tú no eres vendido por uno más fuerte que tú Dios te envía a algún lugar tú no sabes dónde estás viendo no sabes dónde vas a llegar las etapas que vas a atravesar las dificultades la soledad pero José mantenía mantenía la fe en la casa de Potifar parecía todo ir bien para José y allí lo que sucede a causa de la maldad de la esposa de Potifar va a dar a la cárcel de manera injusta y de nuevo en esa prisión parece que todo está mejorando él es reconocido es utilizado por el Señor y nuevamente es olvidado hasta que finalmente llega el momento en que Dios dice basta ahora tú eres mi enviador estás listo has madurado ahora sí estás listo para ser enviado atravesaste ya muchas etapas donde yo te envié muchas pruebas pero ahora te elevo a un nivel superior tu destino va a ser multiplicado va a ser propulsado de manera exponencial y allí él va a ser el salvador de naciones y sobre todo de su familia tú no eres vendido eres enviado enviado nunca lo olvides nadie puede enviarte nadie puede venderte incluso la situación más terrible el peor dolor que te pueda suceder o injusticia y que tú puedes imaginarte que has sido vendido a alguien más fuerte que tú que no puedes nada contra la situación en la que estás pero Dios te dice tú eres mi hijo yo te envío a un lugar donde nadie va a oponerse a lo mejor estás en un lugar donde tú no deseas estar y te quejas Señor porque tu vida no corresponde en nada para nada a lo que tú deseas y tú sientes que los arqueros están allí para enviarte flechas para destruirte te sientes tan lejos del éxito pero sin embargo tú eres un enviado en pequeña escala tú tienes que ser fiel cada vez tú vas a recibir más más vas a seguir creciendo José en toda esta situación él estaba confinado confinado en Egipto no un día no una semana o algunos meses sino muchos años fue confinado en Egipto durante 20 años en todo caso fue obligado a atravesar ese camino pero él nunca perdió descuidó su comunión con Dios nos dijimos en la introducción Nicolás lo dijo nada nada puede hacer que tú dejes la comunión con el Señor solamente tú lo puedes hacer puedes descuidarla en cambio José por lo contrario él construyó él construyó su comunión con el Señor él se acordaba lo que aprendió con su papá las historias que su papá le contaba sobre Dios se acuerda de su herencia de niño porque bueno él era adolescente cuando salió de la familia y entonces él va a cerrarse a esos recuerdos y va a construir las bases de su fe claro no tenía su celular su teléfono portátil para conectarse a los sitios cristianos en youtube no tenía acceso a nada nada de nada tenía solamente su fe su fe pequeñita pero sobre esa pequeñita fe él construyó la base una gran base de fe él construyó una relación con el Señor y fue creciendo en esa comunión se mantuvo cerca de Dios no sabemos cómo hacía él en su vida espiritual pero lo que sí sabemos leyendo los textos es que se veía al exterior miren en Génesis 39 versículo 2 se nos dice varias veces esto nos dice pero Jehová estaba con José quien llegó a ser un hombre próspero dice vio su amo que Jehová estaba con él entonces se veía habían consecuencias ¿saben qué? uno puede tener una comunión aparentemente extraordinaria pero si eso no se refleja de manera externa entonces hay algo raro ahí cambio en la vida de José él estaba en comunión y eso se veía dice en versículo 5 desde el momento en que le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José si tú te mantienes en comunión a pesar de estar confinado a pesar del camino desconocido donde te encuentras a pesar que tú crees haber sido vendido a uno más fuerte que tú eso va a verse eso va a verse la bendición de Dios va a estar contigo no la prueba no separó a José del Señor por donde él pasaba él llevaba consigo la bendición de Dios es extraordinario ver esa esa bendición que lo sigue por donde quiera que él va que la bendición de Dios sea la marca sobre tu vida sea la huella el sello de Dios en tu vida porque en tu corazón tú has fundado esa base de la fe esa fe en él entonces José fue firme él rechazó la proposición de la mujer de su amo ¿por qué? porque tenía temor de Dios él va a decirse ¿cómo podría yo ser capaz de hacer algo así? a lo mejor hubiera sido fácil nadie nadie lo hubiera sabido nadie lo veía pero de eso se trata lo que tú haces allí a escondidas eso cuenta y él va a decir José dijo ¿cómo podría yo hacer tremendo daño a mi Señor y a mi amo? entonces él estaba dominado por ese temor de Dios él se dijo yo no voy a pecar contra Dios y tampoco voy a pecar contra mi prójimo esas dos cosas hicieron que él mantuviera ese temor en sí hermano, hermana ¿dónde te encuentras tú con respecto al temor de Dios? el temor de Dios quiere decir yo no voy a hacer cualquier cosa a causa del Señor y su palabra yo no voy a hacer nada malo a causa de mi testimonio y porque yo puedo hacer sufrir a mi prójimo yo no voy a atacar la vida de mi prójimo porque yo tengo temor de Dios versículo 21 en Génesis 39 pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia la bondad del Señor estuvo siempre con él en todo ese tiempo de prisión de injusticia con solo su corazón hermano, hermana que la bondad del Señor sea contigo que la gracia del Señor te cubra te consuele te mantenga calme tu dolor tu sufrimiento y acuérdate que tú no has sido vendido has sido enviado enviado la bondad del Señor va a ayudarte a atravesar esa zona de turbulencia y va a tener que ser un tiempo de paciencia que va a dar fruto Santiago nos dice que la paciencia va a ser su obra en nosotros en Santiago 1 y José no va a perder su comunión bueno regreso al Salmo 105 lo que leímos antes dice entonces José fue enviado fue vendido como esclavo afligieron sus pies con grillos y dice hasta el tiempo que se cumplió la palabra y el dicho de Jehová lo probó la palabra de Dios habrá un momento donde el Señor va a decir basta va a decir basta ya fuiste probado pero el tiempo de la prueba es limitado cada prueba tiene su final cada sufrimiento tiene su final y eso da lugar a una nueva temporal en tu vida y tú vas a ver que ha sido enviado y lo vas a reconocer ese momento lo vas a comprender José lo está comprendiendo todavía no ha visto a sus hermanos pero se está diciendo wow Dios me ha puesto en un lugar que yo no he pedido porque durante su confinamiento no ha perdido los dones espirituales hermano hermano todavía mantiene sus dones espirituales luego de estas doce semanas de ausencia todavía está ahí el fervor la vitalidad la fuerza la inspiración o a lo mejor están con las baterías descargadas esta mañana es para que nos animemos todos juntos para que digamos Espíritu Santo sea donde sea que estemos el Espíritu Santo nos va a inspirar y nuestros dones van a emerger de nuevo y José cuando fue necesitado para interpretar la profecía él estaba listo con sus dones listos y va a poder interpretar el sueño del faraón lo van a poder leer allí en esos capítulos en Génesis 45.5 se nos dice ahora pues José va a comprender algo increíble va a comprender que ha sido enviado y él mismo lo va a decir con sus propias palabras cuando los hermanos llegan ahí finalmente él va a revelarse a sus hermanos y en vez de de hacerles pagar lo que le habían hecho él hubiera podido decir ah ahora vamos a a ver lo que ustedes me hicieron ustedes me han hecho daño aquí y allá y ahora yo me voy a vengar tengo el poder de vengarme y ustedes me van a pedir perdón y lo van a hacer de manera correcta tienen que venir de rodillas delante de mí él hubiera podido tener esa actitud hubiera podido pensar en el pasado y sentir ganas de vengarse pero él rápidamente va a evocar esa época miren el versículo 5 ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros versículo 7 Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir ahora pues no no somos ustedes sino Dios que me ha puesto por padre el faraón él va orientar de manera correcta a todo el mundo en una perspectiva de un futuro nuevo él deja el pasado atrás las cosas viejas pasaron Dios me ha sanado de todo eso hermano, hermana si tú no has sido sanado de tus heridas del pasado tú entonces vas a querer siempre que vengan a pedirte perdón siempre vas a pensar ah no me ha pedido perdón de manera correcta no fue con sinceridad no fue de corazón ah lo hizo de manera rápida para salir del paso y ni siquiera se imagina todo lo que me hizo sufrir entonces usted va a pensar de nuevo en ese pasado siempre esperando excusas suplementarias pero aquí José parece que él ya olvidó todo la verdadera sanidad ¿de qué? ¿de qué se trata? cuando a usted le cuesta acordarse de lo que aquella persona le hizo sí, a lo mejor hubo algo pero ya no me acuerdo ya me olvidé José olvidó el pasado olvidemos todo lo que está atrás el apóstol Pablo le dice y miremos hacia adelante es un principio de vida importante es Dios quien me envió delante de usted para salvarlos dice no pierdas tiempo pidiendo que te pidan perdón siempre no, no pierdas no pierdas tiempo porque si tú haces eso quisiera recordarte otro texto bíblico que dice en el sermón del monte vas a ser medido con la misma medida con la que tú mides a los demás si tú eres así calculador no pasas nada por alto entonces harán lo mismo contigo vas a ser juzgado de la misma manera en cambio si tú sueltas el pasado liberas a la persona te dices ese pasado es verdad fue difícil pero Dios me ha enviado a algo mejor para que yo aprenda esto y aquello he crecido madurado he comprendido cosas no he perdido la comunión la bondad el Señor me ha enviado me ha acompañado puedo contar tantos testimonios el Señor estuvo siempre conmigo y de pronto usted va a encontrarse en una victoria total en una liberación lleno de amor de ternura como José porque su visión va a ser la de salvar uno tiene que salvar dar de comer al pueblo de eso se trata lo demás queda atrás miren yo termino ya ahora me quedan tres minutos creo el tema era como como ser uno mismo una bendición capítulo 49 de Génesis versículo 22 rama fructífera es José porque estaba plantado en la raíz como Juan 15 nos dice dice si permanecen en mí vas a llevar mucho fruto José estaba plantado en el árbol que es Cristo plantado en la palabra en segundo lugar sus raíces la raíz de ese árbol fértil se extiende hacia la fuente ustedes tienen que estar fundamentados en Cristo y las raíces tienen que ir hasta las profundidades para poder nutrirse del agua viva y no ser deshidratados cuando uno piensa que está siendo vendido uno tiene que en profundidad agarrarse de Cristo y recibir todos los alimentos que el Señor te da y tienes que en tercer lugar mantenerte firme constante dice su arco se mantuvo fuerte él mantuvo su poder gracias al poderoso al fuerte de Jacob sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob él se mantuvo siempre ágil José estuvo siempre ágil durante la lucha él fue capaz de responder siempre él nunca se dejó influenciar por la maldad del malvado que es Satanás y este es ahora el final que para mí es extraordinario que resume todo y es el versículo 25 con Dios que su ayuda su padre él recibió las bendiciones de arriba y las bendiciones del abismo y quiero que retengan esto en nuestra vida hermano hermana hay las bendiciones de arriba y las bendiciones de abajo versículo 25 de Génesis 49 las bendiciones de arriba es todo lo que se ve la lluvia cae entonces vemos la bendición Dios me guardó me protegió respondió a mi oración me dio muchas cosas buenas esas son las bendiciones de arriba todo lo que yo puedo contar como bondades del Señor y cuáles son entonces las bendiciones del abismo que son también bendiciones muchas veces no las comprendemos no las llamamos bendiciones pero son las pruebas las heridas todas las dificultades que José soportó durante la soledad y el encierro en la cárcel él no comprendía que eran bendiciones pero eran bendiciones que hacen parte de nuestro crecimiento las bendiciones del abismo es todo lo que tú puedes ver que puedes considerar son las bendiciones del abismo aquellas que dejaron marcas profundas en tu vida la falta de amor la soledad las injusticias las humillaciones las pérdidas pero también la sanidad recibidas después de las heridas se trata en realidad de bendiciones disfrazadas que van a ser reveladas más tarde lo pueden leer en Hebreos 11 que luego todo aquello que nos nos causa tristeza va a darnos van a ser causa de gozo en Hebreos 12 perdón José entonces es un árbol cuyas ramas se extienden sobre el muro eso quiere decir que su vida va más allá de lo que uno puede imaginar él fue llegó a ser el pastor de Israel fue un hombre con un gran llamado una increíble vocación y él pudo ser pastor para aquellos que atraviesan la misma situación que el nombre del Señor sea bendecido y quisiera orar ahora por cada uno esta maravillosa historia de José que nos inspira y podemos aprender muchas lecciones y podemos comprender con este resumen breve que hay muchas riquezas de las cuales podemos aprender a través de la bendición profética de Jacob Padre Celestial Señor esta increíble bendición de este viejo Jacob que él pronunció sobre José y resume su vida y nos muestra Señor que podemos ser bendecidos en ti con bendiciones que vienen de arriba y con bendiciones del abismo e incluso con bendiciones que vienen de los pechos y del vientre maternal quiere decir que va a haber una multiplicación y una descendencia Señor gracias porque tú jamás llegas tarde Señor tú siempre llegas a tiempo y nadie nadie es vendido al mal o al pecado porque podemos siempre elegir podemos salirnos de ese estado y lloro en esta mañana que si alguien se considera vendido al diablo y que se encuentran las garras de Satanás él puede salir gracias a la obra redentora del Señor Jesús gracias a la cruz gracias a su resurrección y de su poder Señor si esa persona quiere y lo desea tú puedes alzar tu mano levantar tu mano y puedes decir Señor yo quiero ser liberado quiero ser enviado quiero ser enviado para salvar quiero ser enviado para hacer bendición a pesar del camino difícil Señor yo dejo de quejarme esta mañana ya no voy a luchar más contra ti yo creo en tu soberanía Señor y declaro que tu plan se cumple en mi vida y voy a llevar mucho fruto para tu gloria porque tu palabra jamás regresa vacía en el nombre del Señor Jesús Amén Gloria a Dios Amén Aleluya Gloria a Dios Amén 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 I see the stars I hear the rolling thunder Thy power throughout The universe displayed Then sings my soul My Savior God to Thee How great Thou art How great Thou art Then sings my soul My Savior God to Thee How great Thou art How great Thou art And when I think That God His Son not sparing Sent Him to die I scarce can take it in That on the cross My burden gladly bearing He bled and died to take away my sin Then sings my soul My Savior God to Thee How great Thou art How great Thou art Then sings my soul How great Thou art 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 This is my soul This is my soul My Savior God to Thee How great Thou art How great Thou art How great Thou art How great Thou art Abre, abre, abre Abre, abre, abre 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video